El canario doméstico es una subespecie desarrollada durante siglos de selección y cautividad, partiendo de ejemplares del canario silvestre o canario salvaje, originario de las islas Canarias, Azores y Madeira. Es el ave doméstica criada como animal de compañía más abundante del mundo junto con el periquito. El canario doméstico fue criado por primera vez en el siglo XVII. Los ejemplares capturados en su hábitat original fueron llevados a Europa por marineros españoles. Su cría se hizo muy popular en las cortes de los reyes europeos. Los monjes fueron los que comenzaron a criarlo y para hacer que el precio se mantuviera alto, solo vendían ejemplares machos, que son los que cantan. Finalmente, algunos criadores italianos obtuvieron hembras y fueron capaces de reproducirlos por sí mismos, por lo que se hicieron muy populares en toda Europa continental. En Inglaterra, en un principio eran prioridad solo de personas adineradas, pero con el tiempo comenzaron a ser criados también allí, haciéndose ser muy populares y surgiendo muchas razas a través de la cría selectiva. Desde el siglo XVII y partiendo de ejemplares silvestres de plumaje, los canaricultores la suelen dividir en tres grandes grupos, canarios de canto, canarios de color y canarios de forma. La paciente cruza selectiva han dado origen a los colores vivos conocidos hoy en día, entre los cuales se encuentran el blanco puro, crema pálido, pardo, ágata, dorado, amarillo, brillante, naranja, naranja verdoso, cobre, rojo, negro o mosaico, negro bruno, pastel, opal, satiné, gris, topacio, onis, cobalto, jaspe, etc. Mediante la combinación de estos colores se generan los cientos de colores de plumaje posibles. Su esperanza de vida es según la raza, de 6 a 15 años, algunos incluso llegan a una edad de 20 años. Por la belleza de su plumaje, lo extraño de su forma y en especial por la calidad de su canto, el empleo de canarios domésticos como mascota es una tradición que se mantiene durante siglos, haciendo que su canto sea parte del paisaje acústico de casi todas las ciudades del mundo. Es un ave alegre y dócil. Solo los machos presentan algunas disputas territoriales durante la época reproductiva. Se alimenta de una mezcla de semillas, en especial del alpiste y mijo. Come además hierbas silvestres como dientes de león, verduras como la lechuga, el brócoli, zanahoria rallada, frutas como la manzana, la pera, la naranja. Hay en el comercio un suplemento específico para la muda de cual debe añadirse a la mezcla que come. Pone de 4 a 5 huevos. El periodo de incubación es de 12 y 16 días, aunque por lo común es entre 14 y 13 días. Durante ese tiempo la hembra se mantendrá sobre el nido para mantener el calor. A los 30 días las crías ya pueden comer solas. Su esperanza de vida es de 6 a 15 años. Algunos incluso llegan a 20 años.